Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Los cielos y la tierra están llenos están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna De lo alto del cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna De lo alto del cielo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Bendito Es el que viene Bendito El que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!